Bueno mi gente, bueno mi gente aquí paseando a mi lunita, a mi niña querida, hoy que está catorce grados. Es la pequeña de la casa, la princesa, le tuvo que quitar el abriguito, porque ya estaba sofocada. Sí, pero ya volvió la temperatura, está bajando ahora mismo. ¿Sí? Bueno, agarra la culpa y camina con ella, para yo grabarte ahí un ratito. Mira cómo ha orinado. Ha hecho Pipito ya tres veces la niña. Dime tú. Sí. ¿Dónde está Nene? Esta es la banquería de la casa. Ahora ya para ti. Titi. Titi. Nene, mira papá. Mira papá, mira. Mira papá. Va que va a orinar de nuevo. Déjala. A ver. No. Porque ahí hay una caquita de otro nene. Bueno, no. Si hay caques y no se puede dejar que se rime. Ahora ahí el papá va, con la niña. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Paseando a la niña. Qué mono eres. Ja, 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 ja. Después que nos... Sí. Después que nos comimos las hamburguesas, que mi marido se comió tres. Señores, aunque ustedes no lo crean, tres. Yo solo una. ¿Ok? Sí, pero estoy en forma. Sí, se ve. Él no engorda, mi gente. Estoy en forma. En forma de garabato. Ja, ja, ja. Él no engorda. Ven, Titi. Ay. Vamos, Titi. Titi. Vamos a un paseíto. Titi ya para irnos. Sí. Sí. Bueno, vinimos aquí a comprar un poquito, a caminar la niña. Escucha, niña, otro nené. Ay, Dios. Bueno, mi gente, esto es un videíto corto. Es para que vieran a la princesa mía. Quería que lo hubieran visto con su abriguito, pero... Es que hoy hace... El día está así nublado, miren. Está todo como nublado. Pero la verdad que... Que no hay frío, ¿no es verdad? No, frío no hay, pero está el tiempo. Sí. Ya mañana vuelve a bajar la temperatura, mi gente. A ver. Bueno, mi gente, les deseo un buen día. Esto es solo para que hubieran... Para que conocieran a mi reinita. Y darle gracias a todas esas personas que nos ven. ¿Ok? Así que seguimos en... En el... Si Dios quiere y lo permite. ¿Y por la cocina? En la cocina, que es lo que me gusta a mí. Claro. Así mismo. ¿Esto que es cocina? Así mismo. Cocina al minuto por... Niza Villar. Ah, sí. Ja, ja, ja. Bueno, chao, mi gente. ¡Chus! ¡Luna! ¡Chus! ¡Chau! Hasta la próxima. ¡Chus! ¡Nos vamos! ¡Vamos, Chetis! ¡Chus! 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 ¡Chus!